¿Qué es el estudio sistemático del futuro? Lo que pasa en los gobiernos, que no estudian el futuro, entonces después se sorprende. Uy, mirá, llegó la droga, uy, mirá, llegó la corrupción. Se salió 40 años antes. Si nos dedicamos a estudiar el futuro, vamos a saber que en 20 años se van a perder la mitad de los trabajos y tenemos que estar pensando ahora qué vamos a hacer. ¿Esto se va a hacer? No, no, no. La perspectiva era un método. Era una ciencia que con distintas formas se dedican a estudiar lo que va a suceder en el futuro. Bueno, obviamente es un estudio colectivo, no es individual, pero pertenece a toda la disciplina. Por eso es que yo estoy muy contento. Ya hemos organizado este año, con el Movimiento Productivo Argentino, un curso para jóvenes. Jóvenes entre 18 y 32 años, 35 años, que empiezan a entender lo que es esto. Necesitamos que en el Parlamento Nacional haya comisiones de futuro. Está estudiando lo que va a pasar. ¿Cuál es la importancia? Para que la gente entienda. No, claro. Saben que no saben qué hay por este tipo de investigaciones, este tipo de estudios. Entonces me parece que lo están gustando, por ejemplo, de que ella tuvo a ocurrir entre 40 años con el trabajo, con la droga, con situaciones sociales. ¿Cómo le podría explicar esto, quizás, de manera más difícil? La gente sabe, la gente sabe, los mayores, que sus nietos no piensan como ellos. Saben. Prácticamente ya ni se entiende. Un chico no tiene los mismos valores que tenían los adultos. Todo va cambiando a una velocidad enorme. Bueno, queremos saber por qué ellos van a gobernar en 15 años. Ellos tienen que saber, tenemos que estudiar, qué es lo que va a pasar para que estemos trabajando ahora para mitigar los aspectos negativos que puede tener ese futuro, con el tema del trabajo, por ejemplo. Entonces esto es la perspectiva en el mundo avanzado enormemente. En América ya los países vecinos, México, tienen en sus parlamentos comisiones de futuro. Gente que se dedica a estudiar y a planificar el futuro. Eso sirve para los municipios, sirve para las provincias y sirve para el Estado Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!